y también estamos transmitiendo en vivo en el canal de jorjito carvajal para quien quiere estar en uno en otro o en los dos ok aquí así que aquí los esperamos por favor conéctense muchísimas gracias a toda la gente que está conectadísima también muchas muchas gracias y por supuesto a roque carvajal que en estos momentos está llegando a hacer su transmisión completamente en vivo el protagonista el moño pero como que ya se le venció el moño pero bueno oigan y también está con nosotros felipe cruz el philip gracias muy bien gracias gracias bienvenidos a todos a roque carvajal claro que ya está aquí mira listo para trabajar hoy si entró temprano esperemos que aguante toda la hora y con el moño puesto aparte míralo míralo ya está vocalizando para decir sus frases en el mes ahorita oigan bienvenidos a todos aquí en productora 69 muchas gracias por acompañarnos como cada tarde y también en el canal de jorjito carvajal que ya estamos listísimos también y por supuesto les damos la bienvenida y pues arrancamos esto que es en shock así es y vamos a empezar ya saben como siempre saludando a la gente que esté conectadísima con nosotros hay nomás que déjenme agarrarle aquí porque de repente uy está corriendo rapidísimo se van se van de volada de volada los a ver quién está aquí felipe pesantes pesantes verdad dice buenas tardes escribo y nunca me leen saludos desde nueva york manhattan saluditos felipe te mandamos besos ruth huerta el vergonza el vergonzales ignacio moreno también gretel gutiérrez este que dice ahí blanca que en goma la goma verdad dice de like donde anda maría martínez maite villa carmen eustacia sánchez y andrés ve y maribel galicia muchas gracias en el canal de jorjito carvajal ya sabes quién anda por ahí de primeras de primeras quien 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 pues la leonaín ay ya regresó ya regresó de repente se va bien era no nada más cuando no será que le clausuran el changarro cuando anda de romance ahí es cuando se desaparece ya cuando la pasan a votar hay otra vez pero la votan bien rápido bien rápido que la veo trapeza aquí conectada es que esa no busca el amor de su vida esa busca el amor de su día no más pero pues el problema es que mira los hombres piden dinero ah nomás a la quincena es cuando se desaparece leonaín saludos leonaín y tus peinados corita ávila también dice hola hermanas mané erra en que errans dice hola mis amores wendy farías también los amamos hermosas manitas mi bello roque dice también hola hola están congeladas sergio callejas gracias también por estar aquí betito de sanalona también buenas tardes señoritas aquí estamos de madre ardiendo dice gabriel vergara también está por aquí silvia mendoza villadares dice hola hermanas desde ixtapaluca besos al roque bello susana garcía también atzi jazz dice a esa de rojo tiene santenón virginia gómez también mi philip un saludo y a jorge una hermana por favor virginia hola hola hermana virginia te mando besitos y se llama como la de la casa de las flores de tacón doña virginia virginia si es cierto y isabel ven besotes que siempre nos manda saludos y ella y no josa galvez también hola hermanas y susan flower también dice hola hermanas las amo marcela castillo amo a roque mi amor maru montes de oca hola hola hermanas hermosas gracias magdalia si magdalia de fernández dice cómo están espero que muy bien y saludos bendiciones para todas y son unas perras que no estén fregando oiga pues vamos a empezar vaya este el programa del día de hoy que hay mucho que platicar pero voy a empezar platicando les lo que pasó el día de ayer con el programa de ayer de en shock que de repente ya nos apareció con un cuadrote tapándome la face mira que traía un rostro perfecto ay no qué suerte la mía cinco horas ahí en el maquillaje ni la gastada del polvo compacto para qué les digo pero oigan van ustedes a creer lo que lo que uno tiene que tolerar y soportar pero bueno eso me pasa por andar de hocicona fíjense nada más que resulta que ayer les estuve platicando de este perrito emilio y de los desgraciados estos que se lo robaron que los agarraron los metieron al bote y los agarraron los soltaron tranquilamente y se acuerdan que ahí voy de madre ardiendo a decirles pero véanle la cara a este ratero desgraciado infeliz no sé qué y les enseñe la cara bueno la foto así la foto no pues ahí está que de hecho la la vía la público carlos jiménez este reportero en su en su twitter no el que va al día en todos los escándalos notas policía que notas policía que bueno pues se la subió y ahí la agarré y por eso se las puse bueno pues resulta con que terminando el programa me llega un un correo electrónico de youtube para avisarme que este tipejo este ratero de perros así tal cual pues este ratero de perros se quejó porque le estaba dañando su imagen y su privacidad qué tal el señor entonces que pedía que inmediatamente bloquearán el vídeo porque de lo contrario iba a proceder legalmente ahora resulta que el ratero ahora sí que los patos le tiran a las escopetas hay que respetar al señor señor ratero discúlpenme por favor por haber puesto su cara verdad lo que le dolió es que salió más feo que yo ese es el problema bueno ya lo feo y no digas la esposa peor peor y no voy a poner sus que estás para que no estén fregando pero eso nadie se los va a quitar el bar de rufianes de ladrones de gatos de nacos de huevones y de todo nadie se los va a quitar vale para que lo sepan y sigan volándose perritos para que lo sigan agarrando las cámaras de seguridad y ahí vayan con su cara de tarugos a la cárcel pero mi yo también digo como dicen por ahí la culpa no es de la güera sino de la que le pinto el cabello ya sabes que para cierto ya tengo que con la de la antena para que miren este como que no me agarró muy bien ya está se deslavó ahora resulta que ya ves que cuando pasan de repente que si el asaltante del banco que si el ladronzuelo cualquiera y que anda quitando celular la vieja esa la cajera de santander te acuerdas que mandó al hermano velos a robar que se llevaron 76 mil pesos hay que taparles los ojitos porque si no entra derechos humanos y entonces dicen no no puedes exponer hacia la gente porque qué tal que al ratito lo reconocen y no les vayan a dar una friega así pero ellos pueden exponer a los demás mandando al ladrón este con su pistola para que vaya a saltar a la familia completa por quitarles los 76 mil pesos mira nada más que por eso te leyes tan estúpidas tenemos por eso te digo ahora la culpa no es de quién sino de quién no eso sí me gustaba de antes como dicen cuando allá los quemaban con leña verde a las brujas como yo porque este ahí los exponían a los digo hicieron muchas cosas que gente inocente no pero a los que eran culpables estaba bien que los expusieran y los vieran y supieran que esos desgraciados eran pues sí yo no sé una una vez por allá por la casa de mi de mi mamá resulta que este es una colonia estazo tranquila porque porque era un desgraciado delito y pues toda la gente se conoce es lo que ahora se llama como bosques de las lomas región 4 región 4 sin región no resulta que una vez es muy tranquilo porque toda la gente conocía no a lo mejor de vista pero por lo menos se conocían pues no resulta que un día agarraron a un a un taxista que llegó a dejar a uno de los vecinos pues ya ya el taxista estaba lo estaban esperando otras personas se cooperaron entre todos y asaltaron y le pegaron a uno de mis vecinos no pues ya te imaginarás como no la colonia no está acostumbrada todavía es muy tranquilo no estamos acostumbrados a eso pues que se ponen a corretear a los rateros tú los agarraron y casi los linchan no deja tú de que los linchen no los colgaron de patas ahí en un poste a los a los rateros y dijeron para conózcanlos para que los vean y tómenle fotos y suban a las redes y todo no les pegaron ni nada pero si dijeron a ver si les da tantita vergüenza como es que no es necesario que los peguen pero como eso dices que los dejen ahí un rato amarrados que sufran que sufran a ver si así se les quitan las mañas y así les dan ganas de trabajar a los huevones esos mantenidos oye mi George uno sale a trabajar y ahora sí a romperse la jeta todos los días no para 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 ir al día ir con tus gastos tienes que pagar renta comida lo que tengas que pagar para que los otros no más estando así no y deja filip lo 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 mejor o lo menos peor que te puede pasar es que te quiten tus cosas pero si además te quitan tus cosas y además te matan o matan a alguien de tu familia o como en el caso de mariana levy que le dio el infarto de del miedo del susto que le dio y se murió oye me son fregaderas no más porque alguien anda de huevón queriendo sacar dinero de donde pueda no entonces este eso a mí sí me gustaría no que les estén pegando pero sí que los exhiban y los dejen ahí colgaditos un ratito pero además mi George es tan bonito trabajar de verdad que si a poco no está hablando el agua el baing web kraft dice mi joyette en diva de rojo y en perra me encanta y donde te compraste ese chamar lo cual está ahí está donde hay la de shangai todavía no termino de pagarla pero como quiera ya la puedo presumir oigan bueno pues eso fue lo que pasó con el programa del día de ayer para que lo sepan lo bajé en el canal de productora pero este jaro saluditos muchas gracias pero este lo pueden ver aquí en el de jorjito carvajal ahí está y de todas maneras vamos a subir algunas de las mejores partes de del programa de ayer ahí para que lo puedan ver porque si tuvo cosas muy 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 divertidas como el de la licenciada recuerdas yo pensé que la que se había quejado era la licenciada pero hasta eso aguantó vara no ha visto todavía ya me dijeron que ya le fueron a llevar el vídeo que dicen que es y le subió el azúcar creo que estaba en 3 20 la pobre licenciada pero bueno bueno pero es que a lo mejor le subió el azúcar pero de verse yo creo que nunca se había dado cuenta o del comparativo con jenruchito dijo ahí viéndolo bien si me parezco todos en su oficina estaban cagados de risa que si se parece a jenruchito tráiganle la andadera decían ay no pobre licenciada le mandamos al editor oigan y hoy es día que sale tv notas ya sabes ya ni te enseñes eso tú ya está de para llorar verdad la verdad pero mira lo que me gustó es la nota principal que dice le gustan gordas hoy ahí entras y el sexo peligroso a ti también te gusta no no si te gusta peligroso si ha sido en la en la carretera ahogándote no te hagas ahora la la correcta y les dice revela la ex de cristian castro y además transmite enfermedades venéreas dicen que ya lo tiene bien podrido y lleno de que tiene piojos eso dijeron no es esa parte pero también tiene grano no que esta mujer pero a ver dime tú también fíjate está contando esta mujer que la entrevistaron que es mesera en eeuu no sé en qué estado pero que es mesera bueno que resulta que un día llegó cristian castro con otras gentes a comer no y entonces que ya ves que es bien sexy según él y bien guapo se cree don guapo lady guapo es el cristian castro bueno pues que resulta que le dice este guapa gracias por atendernos como te llamas y a la otra le dijo cómo se llamaba gracias preciosa y no sé qué y ya los atendió y al término le dice el oye porque no me das tu teléfono y a lo mejor te eche una llamadita y ahí va la otra a dar el teléfono que se lo dio a ver después le habla en la tarde cristian en la noche vamos al cine no sé qué o qué iba ahí va la otra pues era cristian castro no como no iba a ir como te niegas no con cristian castro y entonces van en el carro pasa por ella van en el carro y cristian le dice así es muy tarde para el cine mejor vamos a mi cuarto a ver películas no te invito a ver netflix y entonces ella luego luego ah bueno si está bien no total que se la lleva y dice acto seguido algo que vi muy extraño en él fue que lo hicimos tres veces en la noche ay no pues que que cosa tan rara acto seguido dice y no y que dice que porque lo que lo que le llamó mucho la atención es que no aguantaba él casi nada y ella se movía muy rico ah pues yo creo era la humana la humana era la que se ligó el cristian es comer siempre dice pues estoy bien feo pero me muevo rico para caminar le cuesta trabajo ahora para moverse bueno y entonces ya pues tuvieron lo que y que a partir de ahí cristian le decía a ver tú gorda espera verdad una vueltecita no necesito que trajes un poquito más porque te veo muy flaca muñanga y entonces dice y eso que eso lo empezó a sentir como humillación bueno y que aparte de todo hay que ya después le llamaba y le decía hoy en esto que vengas a lavar mi ropa visto que me vengas a trapear que el visto y así que porque según eso le excitaba cristiano ya mira que abusar ya pues a mí también me excita que me vayan a limpiar la casa oigan y después que creen que de que resulta que le deja granos bueno pero también la otra a poco a no más se aventó hacia pues y no pero todavía dice es que lo malo que a cristian le gusta sin protección hay bueno una cosa es que le guste a él y que tú lo aceptes no como a ver para qué salió diciendo si nada más se quemó la pobre dicen que los papás soltan y le quieren ya hablar si te digo que la culpa no es de la güera pero no me haces caso a ver qué dice lupita lupita malkovich te mandamos besos y abrazos mi jorjito amor mío roque hola y saludos a felipito productora fernan a don alex aquí no me los pierdo hermosos gracias muchas gracias te mandamos besos bueno pues eso fue lo que pasó con cristian castro no esa es la nota que trae omar padilla muchas gracias nos vemos el 29 de febrero ya tengo hotel avión este comida hospedaje y un hombre que me espera en méxico ya que vaya a tijuana pago mis entradas besos hermanas omar padilla bienvenido y nos vemos el 29 de febrero en la fiesta de en shock fiesta de los ochentas y si no tienen todavía esos boletos miren 69 productora arroba gmail.com facilito y que les incluye todo mi jorge todo hasta la comidita todo 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 el refresquito el baile música en vivo música en vivo oigan no va cualquier grupo no 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 es un grupo ya saben que aquí no manejamos las baratijas entonces las baratijas fue al principio ya no gracias y también está jorjito fernández dice jorjito en un en vivo te mandé un donativo y me ignoraste cuando te dije que eras un sol y es por eso que eres muy deslumbrante muy caliente porque y porque y porque quemas a todos los gachos saludos felipe mi amor jorjito jorjito te mandamos un abrazo a todos los gachos pues por eso muchas gracias por eso deslumbras por quemar a todos ay pues sí pues eso se lo ganan se lo ganan a pulso gracias gracias y perdón es que a veces de verdad se nos pasan rapidísimo y estamos hable y hable y hable y ya cuando queremos ver ya se nos no y aparte el youtube ahora nada más nos lo los deja un ratito y los quita los va pasando pues a ver si para que den más que no nos vamos a trabar oye que si vas a cantar en la fiesta dice gabriel vergara desde la jorja va a cantar pajarillo pajarillo en la fiesta esa era no era de los 80 si no les podría cantar la de este hay cual será una de flans cual con una de pandora de cómo te van al mosquito bilingüe como vales de tente no me mates de tente no me mates soy un mosquito bilingüe sobre todo bilingüe yolanda peña gracias dice el sol es felipe redondo caliente y lleno de gas pero sol nublado por proyecto diría la licenciada de manos prieta oigan por cierto antes de que se me olvide el día de mañana vamos a estar transmitiendo en vivo desde la tienda de arcalia vintage de esta tienda que les he contado mucho que son los encargados de hacernos todo esto lo que ven ustedes acá atrás muy bonito bueno pues vamos a estar desde la tienda arcalia vintage ahí va a ser el en vivo desde ahí lo vamos a hacer entonces por si alguien nos quiere caer ahí pues serán bienvenidos no donde está en gonzález de cosío 356 colonia del valle está muy muy este cerquita del eje 5 e insurgentes muy muy cerquita como a tres calles de ahí llegas rapidísimo está súper este tranquila a la calle puedes estacionarte si vas en carro y si no puedes llegar en cualquier en metrobús en pesero en taxi en uber en lo que quieras no entonces es gonzález de cosío 356 colonia del valle va a ser a las 2 de la tarde como todos los días y si quieren o tienen cualquier duda marquen al 55 8400 5772 eso va a ser el día de mañana desde arcalia vintage ok anda pues se me olvide para que lo sepan y también les digo ahorita terminamos de decirles la portada de tv notas de que está en la fregada pero termino de decirles que también ya tenemos otra fecha para nuestros cursos de cómo ser youtuber será el día 15 y 16 de febrero y es que mi york también hay que decirles que para el del primero y 2 de febrero ya no hay nada nos vamos hasta el 15 y 16 y los del día de primero y 2 de febrero por favor escríbanos necesitamos porque hay un relajo ahí necesitamos su nombre su correo bien escrito obviamente lo escriban desde su correo y necesitamos este número telefónico su número telefónico mándenlo por favor sí porque aparte estamos haciendo un grupo bien grande sí 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 ok entonces bueno muchas gracias body fine maris gracias dice olga 13 77 gracias para olga y también para ti body fine maris gracias este jazmín martínez dice ay no ustedes me alegran mi vida aquí yo como loca riendo por su culpa y aquí en suiza no se echan ni un pedo hay tan tapado me voy para suiza marlo blue dice un saludo para mi mamá lorena lunar va ya la hice su fan y le gusta el programa doña lorena lunar hermana le mandamos besitos muchas gracias por seguirnos oigan y la otra nota que trae tv notas es que dice que giovanni dos santos y anna becua te acuerdas de una becua no yo de ella de él sí futbolista pero de ella no quién es tú anna becua es este una actriz muy guapa era porque te has hecho como muchas cosas digo todavía se ve bien pero era muy muy bonita este muy sexy cuerpas a soy todo lo que tú quieras pero esa es la que dijeron que andaba con todos que no lo dudo pues con ese cuerpo y esa cara todos no era sandra montoya la que dijeron que andaba con todos esa anduvo con cuau bueno giovanni dos santos y anna becua andan saliendo dice aunque él solo la quiere para pasar el rato dicen ay bueno no quiero no creo que ya lo quiera para matrimonios verdad que por cierto fíjense que les voy a contar que este hace ya muchos años alguna ocasión ustedes recordarán que con juguito sánchez el hijo de hugo sánchez que estaba bien guapo que murió murió hace como tres años no tres años cuatro años por ahí yo creo que tienen como cuatro no bueno pues resulta con que este en alguna ocasión justamente en la tv notas sacaron unas fotos de huguito en donde se hayan cuerado nada más tapándose el uyuyuy con el sombrero no la cuerda del sombrero y se veía dios mío no se nos salían los ojos bueno creo que desde ese día quedé así medio virola bueno que te salgas del brincolín dice porque parece brincolín tu chamarra parece que me voy a aventar por el tobogán bueno pues resulta con que esto les quiero decir que cuando vi estas fotos dije necesito entrevistar a hugo sánchez júnior no y entonces ya lo buscamos y resulta que si me dio una entrevista entonces para esto donde yo vivía en ese momento este hugo me dijo este donde quieres que le hagamos no pues tú dime no sé qué digo dame tu dirección en tu casa ah dije bueno mejor no entonces fue fácil el otro fue huguito ahí le hice la entrevista y todo bueno hicimos super migas y todo lo que tú quieras y entonces huguito sánchez empezó a visitar pero ya era de amigos de cuates no entonces de repente me hablaba y me decía que estás aquí trabajando en la computadora redactando lo que estuviera haciendo no me decía puedo ir para tu casa así unito vente para acá y ya llega un poquito entraba el estacionamiento así porque aparte me sobraba un lugar entraba y ahí y ahí no la pasábamos comíamos juntos y salíamos por ahí y nos llevamos muy bien huguito sánchez y yo y yo yo no más de verlo bueno ya con eso y cierto que tenía novio no tenía un año pues andaba con con la ex de de adrán uribe en ese momento bueno pero 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 de repente terminaban y así estaban lo que pasa que después salió un rumor de que de hecho cuando cuando muere ya ves que fueron dos personas no se decía que estaba otro 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 chavo ajá se decía que era el novio entonces no fue pero eran las que a fuerza querían que le gustara el arroz con popote porque querían con él no pero mira yo la verdad no no creo este no nunca le di trizas de nada ni no le decías hermana no pero este pero sí bromeamos mucho y todo una vez me invitó también a comer con sus amigos a un restaurante ahí en insurgentes y todo y bien buena onda todo no pero a lo que iba que ahí me enteré de de la relación que él tenía con giovanni dos santos porque acuérdate que su mamá está ema portugal estaba casa está casada todavía pero creo que ahorita están viviendo ya una separación con el papá de giovanni dos santos entonces este de hecho jugaban mucho huguito y giovanni lo adoraba e igual que al que al que al padrastro se puede decir también lo adoraba el señor este dos santos que no me acuerdo cómo se llama el señor pero lo adoraba y incluso este después como en esos tiempos tenía muchos problemas hugo sánchez júnior con él con su papá con hugo sánchez este me decía sabes que mi mamá me dijo que ya quiere hablar que ya quiere contar la verdad sobre toda esta historia que pasa que pasa con mi papá me dijo y la mejor opción eres tú así que la quieres entrevistar le dije pero por supuesto y entonces que me lleva a doña ema a la casa y entonces ahí mismo hicimos la entrevista en aquel momento que salió publicada pues creo que en tv notas fíjate este era el doflán francisco se llama el así se llama a geraldo pero tiene un apodo no de fútbol y ahora no quién sabe bueno el caso es de que fíjense que fue a mi casa doña ema portugal que en ese momento estaba guapísima la señal así sin ponerse maquillaje ni nada qué personalidad pobre doña ema porque me acuerdo perfecto que no sabes el amor por huguito el amor o sea pero todo lo que hablaba para todo era yo hago esto por huguito huguito mi vida huguito mi amor huguito esto lo adoraba buena persona se veía no yo 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 nunca lo traté ni mucho menos pero pero digo hay personas como como que a lo mejor lo dudas y piensas y se ve como medio pero en el caso de hugo sánchez júnior muy muy humano no a mí me sabe siempre le echaba en tierra porque siempre lo veían como que era el hijo huevón de hugo sánchez sabes y yo te puedo decir que era muy trabajador siempre estaba ideando cosas y ahora voy a hacer esto y ahora voy todo con deportes y con fútbol y con ese tipo de cosas trabajando en la delegación la alcaldía no y encargado de del área deportiva de la miguel hidalgo pero además este también estaba creando con sus amigos un juego como interactivo de fútbol y que para que hicieran retas estos con estos con no sé quién no sé qué y así y de hecho hugo sánchez el papá de verdad que era no tolerarlo él no apoyarlo y todo lo que dijera él y emma portugal era pero todo lo contrario hugo sánchez ahí sí para que veas se veía que era mala persona y ahí me enteré que en realidad cuando hugo sánchez estaba pobre que empezaba en el fútbol en realidad la que tenía dinero y la que apoyaba y la era 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 emma portugal y su familia ellos eran los que tenían dinero y por eso con el dinero de emma portugal se van para españa para que él buscara la oportunidad allá que porque allá en españa decían para todo ahí viene el mexicanito este prieto no sé qué que lo trataban bien mal y la familia de emma portugal que eran gente de fútbol fueron los que lo ayudaron para salir adelante y luego ya cuando el otro tenía dinero y fama ya empezó a este él es hugo sánchez júnior mire mi amiguito que en paz descanse si era huguito bien guapo bien guapo bien grandote bien buena persona y bien divertido además así que él fue el que el que me empezó a hablar de su hermano giovanni dos santos y siempre me dijo que iba a ser bien grande giovanni no sabes las porras que le echaba vino vino al tema ahorita que me acordé de esto después dice carla sofía hay esa esa ni vamos a hablar que quiere bubis más grandes hay que se cambien la cara que horror después dice de colate que paga 52 mil pesos de renta dice y que no quiere daría paulina pensión para su hijo dice que no tiene dinero no pero aquí yo creo que estoy choro porque de hecho acuérdate que paulina le tiene que dar la presión a él ella es la que tiene que pagar y además este siempre se ha sabido incluso él hace poquitito en una entrevista dijo que el que tenía dinero era él no paulina y hasta el día de hoy sigue teniendo les digo que allá en españa la familia de colate en general son gente de mucho dinero de hecho por eso yo creo paulina lo agarró no por chulo digo ya después le encontró el secreto no de la felicidad pero en realidad de entrada de entrada cuando lo vio pues no creo que haya dicho hay está impactante su belleza más bien este alguien le dijo mira aquí hay mucho euro y así entonces además sé que es un ocho y luego dice que lo de lo de luis gerardo ribera y jorge navarro sánchez los dos actores que murieron en la producción de rubén galindo dice que fue un homicidio imprudencial y dice tras la muerte de los actores de la serie sin miedo a la verdad eliminan evidencias y si de eso sí me enteré que este que los que están haciendo la investigación de qué pasó que resulta que no hay ninguna grabación no encontraron nada no hay grabación de lo que pasó que abusados no pero aquí en tv notas dicen que según llegaron a un acuerdo luego luego con la familia y ya quedó eso no es cierto no han llegado a acuerdo y este y ahorita como les conté ayer pues andan todos tronándose los dedos porque qué van a hacer principalmente rubén galindo así que ni la compren ya les dije todo lo que trae no gasten su dinerito a lo tonto para que no tiene caso dice vere conte saludos a net porque ayer se ensañaron con ella en el chat del philip por una impostora con perfil falso que feos modos besos philip gg y rosy no se enganchen muchas oigan si por favor miren los que son de verdad seguidores de en shock y del programa y demás por favor no se metan en rollos de estarle dando juego a toda la bola de ardidos que andan por ahí inventándose cuentas tú vas a creer que en lugar de ponerme a trabajar en lo que a mí me debería de importar que es mi vida y mi trabajo y mis proyectos se ponen a inventar cuentas y estar friegue y friegue y friegue pensando que así van a tumbar a algo este algo que algo que en lo que ya se está trabajando día a día no oye fíjate ayer en el en vivo ya ves que me dijeron ahí anda tu papá y anda don perico y hasta le mandé besos y abrazos y todo el rollo y ya después en la noche le hablé le dije oye jefe fíjate que así así que andabas tú haciendo ahí en el chat y me dice no a poco hiciste tu programa ay mi pobre padre ni enterado estaba me viene aquí que no ves que estuvimos joteando pues ya de una vez me dije ay don perico que bueno que no lo viste pues a mí se me hizo raro dije a poco ya hasta sabrá mandar mensajes ojalá aprenda a mandar donativos pobrecito de mi papá su teléfono que tiene es uno de esos de los antiguitos porque le quisimos comprar uno con su whatsapp y todo ay no a mí déjenme con él con que yo tenga mi cacahuatito y pueda hacer mi llamada con eso no tiene ni para para el chat mi papá y no sabe aparte pues ya está muy muy desligado de la tecnología entonces para él es pero pero deja de eso ya que pongan una cuenta como don perico suena hasta chistoso y pero ponerlo a nombre directo de otra persona y poner cosas que 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 a ver si creen que que nosotros nos vamos a creer la historia de que alguien que sabemos que es muy fan de del programa y que además siempre nos apoya con sus donativos y que además conocemos personalmente vamos a creer que nos está echando tierra de verdad que ser muy taruguito como para inventarte esas historias todos los que andan por allá atrás inventando cosas y viendo cómo atacan y no ni pierdan el tiempo no van a poder de verdad se los digo no pueden ya está demostrado no pueden contra mí ni contra philip ni contra nosotros o sea ya cálmense pónganse a trabajar se los recomiendo porque están haciendo puras tarugadas y ya cuando ustedes trabajen cuando tengan sus éxitos se van a olvidar de andar fregando al prójimo y si no pues de les agradezco sus views porque de verdad que me generan mucho y mi cuenta se los agradezco muchas gracias benjamín ramírez jiménez dice ro 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 dice hey rorras el esposo es antonio carlos santos y no el papá de giovanni saludos desde indianápolis gracias benjamín gracias benjamín ramírez jiménez muchas gracias por la corrección bueno muchas gracias este oiga hay también hay que fue lo que ayer me ha de ayer de que platicamos de las mis universo te acuerdas y de las de mis no sé qué ya ves que yo dije que ganó la de checoslovaquia porque era la mischeca pero ya me corrigieron que ya no existe checoslovaquia desde el 92 pues ahora es la república social checa pero así la que gala que la que terminó ganando fue la mischeca que suena muy feo y sonaba más bonito mischeco los checoslovaquia oigan y también les voy a contar algo 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 fíjense que ya que ya que ahorita retomamos lo de los certámenes de belleza ayer me recordaron otra historia de otro certamen en donde hubo pleito resulta fíjate se fue apenas el año pasado que también fue un este mis quién sabe qué trans no pero era un certamen de belleza bueno ustedes o algunos de ustedes conocerán seguramente a una este pues ha hecho de todo él ha sido conduce y tiene su canal de youtube y aparte ha sido bien pleitera y bien escandalosa y avienta este para este habladas de los famosos con los que han dado y aparte sexo servidora ella es gímel no una amiguita mía bueno pues resulta que a gímel este el año pasado la invitan a ser jurado de un evento de estos de mis trans quién sabe que no bueno y va para esto te debo decir y quien la conoce lo sabe que cuando son este tipo de eventos bueno la gímel pero se produce a todo lo que da y entonces lo primero que hace es salir corriendo para elegir vestidos 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 mitzi el otro el otro el otro cargos cargos no aunque sean prestados pero caros al palacio de las pelucas y todo ella también va al palacio de las pelucas y ya entonces para que le pongan más pelazo y así no lo que sabe cada quien si se produce muy bien bueno pues resulta que que a ese evento de que fue de de mis trans quién sabe qué cosa este ahí llega ella en jurado y llevó varios vestidos no entre ellos llevaba uno que llevaba una colota larga así no porque dijo para cuando yo entre caminando al escenario la cola vaya así luciendo espectacular muy bonito el vestido bueno pero primero salió con otros así nomás pegaditos hasta abajo largos y normalitos resulta que empieza el certamen de belleza empieza todo el relajo y empiezan las votaciones del jurado y creo que ya era la la jurado principal que tiene que decidirse hay empate bueno pues hay un empate y entonces para ella y bueno yo opino creo que quien se tiene que llevar el pase y no sé qué a la gran final sería tal no empiezan los pleitos tú de unos con otros no no que está vendida que no sé qué y a chiflar y todo total pasa resulta que de la que perdió llevaba su porra y su porra se puso en contra no ya se siguieron de pleiteras todo de todo el el certamen bueno llega el momento de la gran final entonces la gmail corre a cambiarse el vestidazo y a ponerse el que llevaba para el evento para él para el momento estelar que era el de la cola larga no se lo pone ya sale espectacular hasta le cambiaron el peinadas un poco y le cambiaron accesorios ella va de cuenta que iba a participar en el concurso en el concurso entonces resulta que la iban a presentar ya estaba ahí atrás bambalinas esperando a que la mencionaran para justamente lo que les digo que saliera caminando luciendo el vestidazo bueno entonces está ahí pero ella estaba pues viendo sus notas que iba a decir cómo iba a manejar la situación esperando que la mencionara muy metida en lo que estaba pasando en el escenario no pues vas a creer que la que la chica esta que la quitó de la final que la eliminó resulta que llega despacito caminando así a la parte donde estaba ella hasta cintacones llegó entonces llega despacito llega así y está la gmail parada así viendo hacia el escenario muy 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 correcta muy muy derechita con sus papelitos y demás y resulta que no se da cuenta que la que la mujer está o la chica que eliminó que se levanta el vestido tú que se baja el calzón hasta traer el pegamento todavía del masking que se baja el calzón el masking se se lo despega y que se empieza a mirar en la cola del vestido de la gente con la antena philip para algo servía la antena el envío y la otra no ya porque imagínate entre el ruido del del evento y esto y lo otro pues qué vas a oír más porque está cayendo en tela no dicen que ya después alguien pasó y alguien hizo como señas pero ya ya estaba sacudiéndose la delante muchas gracias que se dio la vuelta y se fue voltea la gmail y ve que se va alguien pero no pero pues dijo pues quién sabe qué sería entonces en eso y con ustedes jimel bravo y empieza a caminar y le regresa ay dios mío y sigue y le regresa no y sentía la cola pesada la sentía bien pesada dijo ay lo que usted me estaba pisando la cola nadie nadie me está pisando hay dijo pues sabrá dios entonces agarra agarra la la cola la cola la jala así para para llevarla cargando y le salpica todos los orines pues la cara los brazos en las muñas y es cuando entonces le llega el geriondero y resulta con que ya empiezan a checar y el agua de riñón era agua de riñón pues ya no le quedó de otra más que pasar en espectacular pero iba trapeando como si llevaras la jerga mojada bueno terminó en pleitazo ese evento tú y sabrá de que hoy a ni ganadora hubo todos mejor nos ponemos la corona y adiós pero dime tú a quién se le ocurre hacer esas fregaderas pues ahorita que dices hay una tú lo conoces hay uno que vivía con su novia uno de mis amigos no y vivieron juntos que como tres años yo creo bien 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 pero de repente pues ella dijo no ya me caíste gordo ahora le vámonos pero le sacó sus cosas no de esas de que te avientan todo para afuera y este pues historias que no se dan mucho no muy a menudo no es que le avienta y menos en mi familia que le avienta sus cosas pero quedaron muebles todavía dentro de la casa no me avienta la ropa pues ahí tienes al otro que va bien bien enojado no de pues a sacarlo lo poquito que había y todo me dice me ayudas ahora le vamos ahí ahí sacamos tus cosas y las llevamos a tu otro a donde vas a vivir ahora no bueno pues ahora y lo mismo ahí tienes que se mete a no sé qué sacar cosas y yo y que se tardó y pues quién sabe qué qué rollo no le voy tú que te regresa esto que si habíamos sacado ella quería saber el chisme era posible yo dije ah porque la otra no estaba la otra se ha ido a trabajar entonces dije ya que te regresaste la verdad la verdad la verdad le digo sí a qué te regresaste pues le mía su colchón dice porque ya sé que seguramente aquí va a meter al otro y por lo menos pues para que se acuerde de mí que le orinó el colchón le destendió la cama y le pasó a orinar el colchón ya ni lo vuelvas a llevar a mi casa es puerco esa cosa ayer fue qué asco con razón cuando nos acostamos ya el rock que salió como entre como si viniera saliendo de un balneario pues a mí también me pasó algo similar con la mierda porque resulta que para ti fue aún ese como le llaman lluvia dorada casi no cállate que un día hubo una fiesta no de algo y entonces resultó a dalio este no tomaba mucho pero yo le dio por tomar y tomó y tomó y tomó el señor bueno nos fuimos a dormir bien a justo y todo de repente en la madrugada se levanta como loquito porque todas las noches se levantaba mucho al baño no pero esa noche se levanta y entonces se empieza yo en lugar de caminar hacia la puerta yo lo veía que se atoraba y se golpeaba y con el closet y la pared y la ventana y no sea así pero no pasaba de un mismo cuadro no bueno pues resulta con que entonces anda buscando y le digo que buscas ya sabes yo con mis gritos ni me pelo y entonces destapa este el bote de la ropa sucia y se saca aquello y me en la ropa sucia en el bote de la ropa sucia y yo gritándole a dalio a dalio mi ropa pero él estaba en otro mundo se sacudió bien a gusto se volvió a subir el caíben y se acuesta no no dio a partir de ese momento no puede dormir del asco que tenía de la preocupación mi ropa qué ropa tenía y ay no dios mío eso va a estar horrible ya como quiera no dieron las 7 de la mañana ya en cuanto al hombro y que empiezo a dalio a dalio a dalio qué quieres déjame dormir deja a lavar la ropa el otro no sabía ni por qué lo estaba levantando no cuál ropa a lavar la ropa que me hace cuál ropa me hace pues no le tuve que traer el bote miado para que lo oliera y lo viera pues ya se tuvo que poner a lavar todo todo crudo le pudo haber dado un torsón con el agua fría y todo caliente el de las manos pero bueno esas son algunas de las historias de la miada que a todos nos ha pasado bueno pero el que simearon fue a ricky marty te acuerdas ah pero él decía que le gustaba que le gusta que lo mien pues hay cuando quiera que hasta abre la boca dice ah pues se quiere yo si quiere abre el hocico oiga pues vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de hernestina soddy qué bueno las soddy miranda y éstas andan dando muchísimo de qué hablar cuando no es por trácalas oye pero a lo mejor hacen las cosas como por si tienen que visitar el penal pues ya no esté una sola no pues se vayan en bola se van por lo menos pues ahí les encargo que se lleven a la más loca de todas porque ahí anda haciendo puros desfiguros pero esa no es soddy no pues si soddy por el marido que agarró por el marido pero ella dijo aunque sea de de pilón pero denme el soddy porque si no cómo me voy a quedar bueno pues resulta con que se ha hecho un escándalo terrible porque ayer dimos a conocer toda la noticia de los parientes de la soddy miranda entre ellas talía que andan huidos o que andan demandados por cuestiones de dinero no entonces ayer lo dimos a conocer eso pero resulta que ayer mismo salieron unas fotografías y una historia que sucedió desde el 11 de enero fíjate cómo estamos a ver y uno hace 10 días que resultó ernestina soddy vive por allá por el área justo de bosques de las lomas andante por aquella área no muy nice ella de hecho cuando fue lo del secuestro ya vivía sobre reforma a la altura de bosques de las lomas ahí era la casa donde 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 estaba viviendo y fue la casa donde llegaron primero después de que fueron este liberadas entonces resulta con que este ya después se cambió de ahí vendieron creo que esa casa y se fue a vivir ahí por santa fe bosques y todo ese ese rumbo el caso es de que dicen que andaba por ahí el 11 de enero pero en la noche y que andaba bien borrachita y sola no yo creo que salió de alguna reunión fiesta vete a saber o se puso pedazola sabrá dios pero el caso es de que sale en la camioneta ahí va rumbo a su casa según ella y de eso imagínate cómo iba de borrachita que resulta que va uno de estos chamacos de los que llevan la comida de rap y a llevar un pollo rostizado y no se lo lleva de corbata pero se lo llevó fíjate de la manera que se lo llevó que lo estampó en un carro que estaba estacionado y todavía lo dejó así mira entre la camioneta y el carro la moto y el pobre muchacho y entonces dicen que éste que le pasa a fregar sus costillas que el muchacho se quejaba mucho de las costillas que le dolían mucho bueno pues que entonces llega camila zodí a tratar de salvar a la mamá y a dar dinerito para que nadie nos enteráramos para que todo estuviera muy calladito luego luego de mañosas en lugar de preocuparse por el pobre chamaco por llevarlo a la al hospital ellas preocupadas que por dar el dinerito para que no dijeran nada pero no pasa a mí yo bueno ahorita te voy a contar una historia que no yo sé que pasa y que yo lo viví no bueno entonces mandan llamar al al seguro de que tenía la camioneta llega el seguro este igual le pasan por ahí por debajo del agua al cómo le llaman al ajustador ajustado este al señor ese le pasan para que miren ya arregle el problemita y déjenos ir y entonces el del seguro bien listo cobra su deducible y le da un pase para que vaya al doctor el muchacho entonces este pero la moto quedó ahí tirada y le dijeron lo de la moto luego lo arreglamos ahorita ya es muy tarde y no sé qué este búscanos y ya lo arreglamos o sea búscanos no si la que tuvo la culpa fue ella búscame tú y entrégame mi camioneta yo que tengo que andar buscándote no bueno pues resulta como digo la moto pues resulta con que este este muchacho va al doctor y en el doctor tranquilamente como siempre pasa con los seguros de autos no cuando te dan un pase para el hospital y siempre te dicen que no te pasó nada que estás bien y te mandan nada más una pomadita con esta pomadita tiene y tu collarín y ese pero eso sí 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 te va bien porque normalmente nomás te dan tu pomadita tu diclofenacu ya entonces resulta que así le hicieron al pobre chamaco y el pobre chamaco con dolores de costillas bueno dolores de todo de costillas ya sin trabajo sin la que sin la moto sin nada y aparte ni fue a entregar ya el pedido el pollo rotizado y se le quedó guardado bueno pues resulta que la han estado buscando para que en primera para que paguen los gastos médicos a Ernestina Sodi y en segunda para que devuelva la moto que porque aparte de eso sí se preocupó porque se llevaron su camioneta al taller porque tenían que dejarla bien pronto que creo que fue casi pérdida total imagínate cómo fue el trancas bueno pues resulta con que hasta el día de ayer no más no habían podido encontrar a Ernestina Sodi ni a la familia ni a Camila ni a todos los ricos verdad que uy con dinero baila el perro sí ya vimos pues no 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 han aparecido no han pagado nada ya pasaron 10 días y el pobre muchacho pues sigue sufriendo para atenderse y para para sacar dinerito sin trabajo y sin nada y todo por una borracha no dime no 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 son fregaderas son son tonterías ahora fíjate ellos pueden ofrecer dinero pero también voy a creer que el ajustador si se supone que está para para cualquier tipo de contingencia en el que te veas envuelto y en lugar de que te digan oye no hay que llevar al muchacho al estos son unos desgraciados philip no te acuerdas lo que me pasó a mí miren a mí este resulta que me trepo a un uber no y entonces ahí voy en el uber y el el chofer que me tocó bueno más menso el señor este pero menso o sea de cuenta le dije ese día oiga le pido que por favor vaya rápido porque llevo un poco de prisa no más ahorita que cargue la aplicación porque no sé para dónde es le dije váyase derecho pero a ver espéreme es que la aplica váyase derecho señor yo sé salir de aquí ahorita le digo mientras carga la aplicación váyase derecho ayuda de espera pero pero así señor no puede ir más rápido sí más bueno una de corajes que hice ese día con este señor web llegamos al lugar donde donde iba yo y entonces es una avenida en una calle más bien en la que pasan muchos carros no 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 te puedes parar tanto tiempo entonces yo todavía le digo se va a parar de del lado izquierdo y este yo ya tengo todo listo no más se detiene me bajo rápido agarro mis cosas y ya para que usted se pueda seguir para que no le vayan a estar esté tocando el claxo desde cuenta que se lo dije a nadie no llegó al lugar me abro la puerta me bajo y cuando voy a voltear a agarrar mis cosas philip alguien el tarugo de atrás se le ocurre tocar el claxon ya sabes el desesperado pero te estoy hablando que no me tardé ni 15 segundos toca el claxon cuando le toquen el claxon al viejo tarugo ese se acelera y pone la llanta sobre mi pata derecha ya tenía el carro encima de mi pie así entonces el dolor no deja el dolor o sea ni siquiera podía moverme y aparte me preocupaba porque hace cuenta que casi casi me tocó el empeine pero a mí lo que me preocupaba si el viejo le aceleraba más me iba a desgraciar el empeine entonces le digo señor cuidado ya vean día me atropelló y entonces éste voltea así como menso y le dije a gase para atrás para atrás oiga bien lo que le estoy diciendo para atrás no para adelante no bueno ya como quieras hizo para atrás saque mi pie no ok y que agarre el viejo y con la puerta yo todavía todavía abierta que se arranca y se va así se fue bueno ya la cerró allá delante y se largó obviamente lo reporte y todo lo que tú quieras como llevo un evento de mancera entonces llegué cojeando no y éste por suerte no no o sea no estaba sangrando ni nada entonces llegó así cogiendo y demás hago un argüen de ahí en el evento y entonces la gente de mancera me ayuda a reportar porque uber ni me pelo yo le reporté desde cuenta nada más te contó me contestaron en breve nos comunicaremos contigo vayan al carajo no es en breve es ahorita pues claro la gente de mancera en ese momento me ayudaron a poner la queja no sé qué bueno y mira así estaban ya ya comunicándose conmigo no bueno resulta que que me mandan al mentado este ajustador ajustador que era de mafre que es una porquería debo decirlo bueno me citan en la esquina de mi casa porque aparte no pudo llegar hasta mi casa el ajustador fíjate en la esquina que yo tenía que ir para allá ahí voy cojeando con un bastón no porque aparte no sabía que tenía en el pie bueno ahí voy cogiendo llegó y cuando llegó veo que el viejo le está diciendo el ajustador al señor y una señora que estaba ahí éste son seis mil no sé qué se quede la fregada y va a pagar en efectivo o con tarjeta o no sé qué no pues que en efectivo y entonces me acerco yo nunca el tipo ni me volteó a ver ni me dijo buenas tardes ni me dijo cómo estás ni me dijo te sientes bien nada entonces llegó yo y me paro ahí ni me pelo entonces le digo puedo saber qué es lo que vas a cobrar y dice este usted quién es le dije que no estás viendo que vengo cogiendo y que soy la víctima de este de este tema de este asunto que estás atendiendo y me dice a permíteme es que primero tengo que cobrar que vas a cobrar es que tengo que cobrar el deducible para que te puedan le dije ok y todavía yo le dije a las personas no paguen nada espérenme tantito entonces le digo al tipo este le dije vas a cobrar y que el que te paguen a mí que me garantiza o que me vas a dar o de que está qué es lo que vas a cobrar y dice te voy a dar un pase para que vayas al doctor y y yo qué arreglo con eso bueno así es el trámite van a pagar o no y los otros con tal de salirse del de la bronca le dan el dinero que después resultó que era la esposa del del señor este y el señor pues la señora ya poniéndose me al brinco también que era un abuso que no sé que ella resultó que el abusivo era yo bueno para no hacer el cuento largo terminé yendo al doctor un tarugo doctor que ya saben ahí su maña y hacen sus tranzas me dijo justamente eso no tienes nada este ponte diclofenacuyá hasta el día de hoy les puedo decir que yo no puedo andar con zapatos mucho tiempo porque porque después hace cuenta que lo que como que me fregó los nervios de estos tres dedos y entonces con el zapato como que se me empieza a calentar y llega el momento de que está caliente caliente mi pie y necesito quitarme el zapato y el calcetín para sentir a gusto o a veces me empieza a provocar dolor o como inflamación obviamente tengo un problema ahí pero ese problema ya lo tengo que resolver yo esos de estos tarugos ya no van a resolver nada no pero ya cobraron su deducible o sea ni uber ni nadie nadie no sirven para nada así que tengan mucho cuidado con estos desgraciados para que veas puros corajos bueno pues imagínense al pobre motociclista con Ernestina Sodi entonces ojalá y ahorita que ya se está haciendo público todo esto pues algo haga el pobre motociclista o la familia de él para que les paguen todo lo que les tienen que pagar y aparte les compren la moto y aparte les den un dinerito no y aparte de todo millones que nos garantiza que el chavo sigue vivo bueno con ese tracaso vete a saber no si afortunadamente la libró o no y si la libró como quedó pero sigan con el chupirul van bien van bien vamos muy bien polvo 123 muchas gracias te mando saluditos y fue al cumpleaños de su abuelita y se echó unos pulques no si no se llevan ella no puede entrar ahí no puede entrar a casa de la otra entonces no 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 eso nunca va a pasar oigan y cambiando de tema ustedes supieron que hace ratito estaba haciendo tendencia número uno tú sabes mía califa sabes quién es mía califa no cómo no vas a saber quién es quién es quién es ay pero no te dijera nacho vidal porque no sé quién es bueno lo sé porque tú ya lo dijiste y porque entraste a ver sus vídeos y sus fotos dijiste el animalón pero te comparto a ver abre tu teléfono bueno pues resulta que mía califa para los que no sean es una actriz porno que nació no sé en qué país nació allá por en donde tú fue en la india o de esos países de allá en donde obviamente esto está súper penado no hay todo en rollo no es entonces ella se hizo muy famosa aparte que es muy guapa y tiene un cuerpazo pero se hizo muy famosa porque se atrevía a grabar sus vídeos ahí en su país y este incluso hasta con la ropa esta ya sabes que van todas tapadas y entonces se subía el asuntito como la que se sacó la antena pero para grabar sus vídeos entonces bueno total que tuvieron que sacarla del país y después ya se fue a vivir a eeuu y este ya después dejó el porno y ahora creo que es toda una empresaria no ella es mía califa muy muy famosa principalmente entre los hombres no bueno pues resulta que nunca falta el que está este fregando entonces hay una foto o de un vídeo justamente de mía en la que ella sale vestida como de estudiantita así muy correcta ya sabes no de niña de niña buena de casa que se va a convertir en la mala del vídeo no de la historia del vídeo bueno alguien subió esa foto al internet y pone este una como dijo una gran estudiante oaxaqueña que se ganó el primer lugar en análisis financiero y en no sé qué y bueno un título así de súper guau no pero a tono de broma de meme pues es un meme bueno pues resulta que esta señora cloutier como se llama la tiana tatiana cloutier que ya ves que es diputada federal pues por hacerse la 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 que ella sabe todo y la que apoya a los indígenas y a la gente y los bajos recursos y demás pone en su en su cuenta por favor apoyemos a estos talentos oaxaqueños talentos mexicanos estas grandes estudiantes que se merecen aplausos y no sé qué ella ganó el primer lugar en no sé qué y empieza a describir todo el numerito oye por eso es mejor decir no la conozco pues si mejor ya para que le haces saltar hubo ya digo por lo menos si te vas a embarrar o ni dices nada ya te quitas el problemita mira le dijeron que era el primer lugar en análisis de literatura postmoderna anatomía y de varias lenguas además de modelaje literatura postmoderna por las cosas morbosas que escriben en los vídeos anatomía por el encueradero dice y de varias lenguas y además del modelaje y esta señora tonta tatiana cloutier se pone a poner que que por favor aplausos para nuestra número uno yo quisiera experta en el club lo versus eran muchas lenguas mucha lengua no y de hecho tiene vídeos donde sale con varios así no toda una profesional mía califa entonces ya todo mundo se empezó a chongar a la señora tonta obviamente estuvo muy divertido pero que les manda estar de lelos no pero a fin de cuentas parece ahorita burla y parece pues nada más una travesura de alguien pero también pasa a ser real en muchas en muchas cosas mi filip te voy a decir por qué porque miren yo ya sé de historias de gente que anduvieron en el talón mucho tiempo no vendiendo su cuerpecito estas exos servicios y blue blues y todo lo que ustedes quieran por separado en paquete pero ahora ya son profesionales ahora ya se dedican a otra cosa eso sí pasa de hecho muchas de las chicas que trabajan en table dance y eso lo hacen para pagar su su universidad a pero una cosa es el table dance y otra cosa es bueno también hay quienes se dedican a la prostitución y que lo hacen porque dicen bueno yo no encontré o no sé realizar otro trabajo y mientras me voy pagando la escuela a eso se dedican si está bien si está bien pero de ahí a que ya te quieras hacer después dama de la caridad bueno y darte golpes de pecho no sabes lo que yo digo y decía ayer si vas a hacer lo que se te dé la vida no la gana si quieres vender tu cuerpecito porque eso te gusta o eso te deja dinero o eso este es lo que sabes hacer está bien y que tan nada más no empieces después a espantarte de la vida que también debe tener su arte mi hijo ay dímelo a mí me dicen la picazo tengo mi arte entre tu arte y mi arte no pues mi arte aviéntalos bueno y se los estoy diciendo porque porque se acordarán que hace creo que la semana pasada les conté que había una chica que se dedicaba justamente al talón y que entonces muy guapa también y todo lo que ustedes quieran y se anunciaba en una página pero así con todo al aire así de que mira lo que te vas a comer incluso hasta grabar hasta se tomó algunas fotos así en público encuerada y todo el rollo bueno pues resulta con que éste también les conté que estaba interesada y que ya estaba confirmando que iba a participar en el mis este nuestra belleza latina que se hace en miami y ya estaba confirmadísima bueno pues aquí tengo las fotos de ella ella se llama a leyra ella se llama a leyra y entonces pero no les puedo enseñar las fotos ya saben por qué que por la privacidad no será resulta pero resulta que la foto se las voy a describir sale así el perrito encueradita nuestra belleza latina no bueno tengo esa foto después tengo la otra donde estuvo y de invitada en el programa de gustavo adolfo infante en la cosa esa que hace gustavo ahí estuvo que ahí gustavo le decía que la que la barbie mexicana que por las operaciones bueno y después resulta que ahora me entero y también están ahí las fotos yo creo que es así la puedo enseñar no están las fotos donde está mi mira esta es la de nuestra belleza latina no así si gana seguro ya tenemos la corona luego acá está con ay no pero ya viste acá mira 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 se puso el tratamiento de nuestra amiga para tener tenía sueño estaba bostezando estaba bostezando y ahora resulta que también tiene una sección en el programa hoy ahí está miren ahí está cinturititita es cuerpazos y lo que sea de que salió sin ropa se veía mejor miren ahí está pero pues aquí está lo interesante a mira hasta da de cocina también también guisa guisa rico hoy es guapa no si es bastante guapa pero si se ha ido cambiando la cara con las cirugías te digo que ahí gustavo le decía que la barbie mexicana y hasta le dijo el gustavo en cuando la tuvo ahí le dijo y no te da miedo que ya no te reconozcan tu cara el otro oído pero miren ahí está con su delantal para la sección de cocina de hoy en hoy entonces bueno pues es válido bueno pues que también ya dejen a lo mejor el negocio otro y empiecen una nueva pero lo que lo que vuelvo y digo nada más no se empiecen a espantar ni empiecen a decir a mí me respetas y yo me voy a respetar y no hay no 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 todos como sea con respeto y lo que quieras pero no 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 andemos de espantaditos en la vida porque aquí tenemos el pasado carolina el orduo y gracias gracias caro un besito dice iván pérez luego luego y y cómo se llama a ley la que a ley la no es a ley la es a ley la oye que pareces bombero rescatista suizo ojalá por el color de tu chavarra de hecho se la voy a regalar si por aquí está conectado algún bombero rescatista suizo francés italiano se la voy a ver a víctor bárcenas muchas gracias dice mi jorjito tú siempre muy fashion y guapo philip bebé tú siempre con tan buen humor me debes mis abrazos y besos este martes víctor te mando saludos abrazos gracias dice el abogado mendoza cuánto te están pagando jorge por ser chayotero porque por lo que dijiste de tu accidente de lo de mancera que te apoyaron para ay les estoy contando quién me echó la mano en este momento porque si no me lo hubieran echado la mano hubiera pasado sin pena ni gloria ay yo no soy ni prista ni de todos los odio que no se han dado cuenta no 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 pero fíjate yo les cuento algo así de rápido una vez salí de trabajar bueno yo trabajaba sobre una una avenida principal que ya es la salida hacia uno de los estados al estado de méxico la avenida se llama constituyentes entonces hagan de cuenta que es una vía rápida y hay pocos retornos entonces la digamos que la empresa está del lado derecho y pegándose al lado izquierdo teníamos que salir para agarrar el retorno de inmediato entonces salíamos y nos retornábamos porque la gran mayoría vivíamos hacia la ciudad de méxico entonces resulta que una vez yo no llevo coche y uno de mis compañeros que salimos a la misma hora me dijo oye si quieres te acerco vivíamos relativamente cerca dije bueno pues gracias muchas gracias muchas gracias no nos metemos a su coche sale este chavo del estacionamiento y se pega al otro lado de la avenida que es vía rápida para darse la vuelta lo que nunca vimos fue que venía un motociclista de por la por la el carril de alta velocidad que tampoco pueden circular ellos por ahí pero no lo vimos entonces lo único que sentimos fue el impacto de la de la moto contra el carro el carro casi casi lo voltea y yo alcancé a ver al motociclista que salió volando pero salió volando horrible bueno al momento yo la boca se me secó yo dije me va a dar diabetes porque pues de verdad es una impresión muy fuerte el pobre chavo cae casi a la mitad de la del otro lado si del otro lado y aparte de todo me dio mucho miedo porque como es vía rápida yo dije donde no se detenga un coche se lo va a llevar el otro bueno afortunadamente se detuvieron los carros y todo no pudimos mover al muchacho ya y todo el el se quedó yo creo que tenía una cara más espantado que de dolor el el pobre cuate el el casco de este muchacho quedó incrustado en un la en un lado de del carro de mi amigo la moto quedó prácticamente deshecha no fue horrible no llega casi de inmediato una patrulla lo primero que nos dijo el el policía de la patrulla fue si ustedes ahorita me dan cinco mil pesos esto fue hace como diez años si ustedes ahorita me dan cinco mil pesos yo aquí en mi reporte pongo que cuando yo patrullero llegué al lugar de los hechos no había ningún coche involucrado que el que el muchacho estaba ahí tirado y que y que nada este yo yo ya no alcancé a ver si si ustedes se fugaron o no se fugaron entonces este pero me los tienen que dar ya porque si ahorita viene antes que nadie otra patrulla o la ambulancia ya no los puedo ayudar no los puedo apoyar muchachos no entonces no pues imagínate o sea y de momento le dije y ya le hablaste a la patrulla a la ambulancia no 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 pues es que primero ustedes díganme se hace o no se hace así de ese tamaño entonces yo 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 me atravieso y platico con el muchacho no pero yo de verdad estaba con así temblando de 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 poder y le dije cómo te sientes que 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 tienes y me dijo no estoy bien estoy bien no te preocupes pero yo sabía que no estaba bien no yo me tuve que atravesar la calle regresar a mi trabajo hablarle a la ambulancia porque el patrullero no lo hizo a hablarle a la ambulancia llegó la ambulancia se llevaron al muchacho y a nosotros nos llevaron detenidos 24 horas porque porque mientras se determinaba y los peritos sacaban el dictamen de qué era lo que había sucedido y el muchacho podía hacer su declaración y contar también la parte que el que a él le correspondía nosotros quedamos este de detenidos ahí no entonces fue fue muy complicado pero de todo esto afortunadamente el muchacho quedó bien no 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 pasó nada se le se le tuvo que pagar mi amigo se se tuvo que hacer cargo de de hospitalización curaciones y todo el rollo aunque estaba asegurado el seguro no quiso hacer nada porque el supuestamente el retorno que habíamos tomado no era un retorno permitido y además el chavo iba en el carril de alta velocidad que en méxico está prohibido para los motociclistas entonces como era una culpa compartida dijeron ellos que cada uno se fuera con su golpe mi amigo de buen corazón dijo no 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 yo pago tu hospitalización yo pago tus curaciones lo que se tenga que pagar la moto pues no no me hago cargo no pero en tu persona lo que necesites y el patrullero bien gracia yo o sea de verdad no pues es lo que le urgía como siempre era su dinero el dinero yo el dinero entonces como no se le dio a este señor el dinero cuando vamos a la delegación y viene todo ya el proceso de 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 tener que declarar y demás pues ahí sí nos echó tierra no no pues seguramente salieron a alta velocidad aunque y no le echaron los frijoles claro que claro que dijimos y todo pero el que su jefe lo mandaba obviamente no entonces muchas veces muchas veces no se trata de de que si es chayotero o apoyas al gobierno no apoyas o les tiras mucho al gobierno no uno finalmente habla de la experiencia personal no de lo que yo vi de lo que yo viví y de lo que yo padecía parte de todo y la verdad es que ese día por lo menos a mí si ellos no hubieran mandado desde no sé dónde jijos mandaban los los tweets directos a la aplicación sí pero pero se lo mandaban a uber se lo mandaban a policía a no sé qué de automóviles a no sé qué a varios no si no hubiera sido por eso ni me pelan sabrá y como era fin de semana peor pero fue lo único que me ayudaron pero de ahí pues si no nos dieron vuelta con un dinerito elisabeth ángel dice y mi esposo es rescatista pero es mexicano aceptas a ver venga la foto yo creo que sí podemos hacer una excepción antonieta valdez dice hola amiguitas un apoyito hay muchas gracias gracias no vieras que apoyó yo ya bueno pues así están las cosas vamos a ver qué dice que él digo qué bonito y me cae muy bien porque reciclan las bolsas para hacerte chamarras ya ves que ya no se pueden usar las bolsas ya siquiera hay que sacarles jugo elemento o dice ya dejen de hablar de sus aventuras ay bueno diana dice a ver philip menos hablar y ve revisando la que ve revisando la rifa de la chamarra de jorge por cierto hoy que fue la primera transmisión de televisión a color también con don gonzález camarena fíjate que si no se cumplen cuantos años no sé cuantos años son pero sí fíjate no podríamos disfrutar del color no me estuvieran viendo así de preciosa espectacular oiga luz loviu luz dice que mala onda lo de la zodí pues sí mala onda pero más mala onda de parte de ella de de no hacer algo pues por este este muchacho no elena torres desde dalton georgia también muchas gracias lisa bayi y pasando chismes de hombres actores a conductores guapos también hay que pasar esos no darick no que dice darick naomi a partir de que te atropellaron las patas ya no pudiste seguir usando zapatillas jajaja vieran que con la zapatilla como como me compro de la abiertita tipo guarachito ahí no me pasa nada mi problema es cuando ando en mocasín dice pilar católico aquí en la chamba tratando de verlos en clandestina pero con tanta risa no se puede no se miden chicas zapapachos para philip roque y la productora gracias gracias pilar te mando besitos gracias dice carlos hernández y una hermana para mí tiene carlos hernández hermana carla te mando besitos hermanita hola muchachos dice patricia cárdenas melomanía bazar saludos y saludos al philip darick gracias el elvia reyes den me gusta que feos de modos por favor sigue para ti venegas dice jorgito donde compramos el termo de cuarzo comparte por favor a miren le voy a preguntar a mi amiga este porque porque la verdad el día que me lo dio también yo sí le dije pero no me quiso decir entonces este pero le voy a preguntar menos de 500 pesos yo le pregunto porque no sé si lo compró así o lo compró en algún lugar que liguerra mx dice y vienen por empoderada segura de sí misma señora de las lomas saludos que liguerra gracias entonces este magui garcía dice me encantó la entrevista de philip allí cada día te admiro mayor jet y me hay muchas gracias y me convenzo de su gran corazón un abrazo gracias muchas gracias magui garcía taller manitas trabajadoras hace un saludo y abrazos oye fíjate que estos estos chavos de y chavas de taller manitas trabajadoras hace hacen hacen un labor bien padre porque se van a las comunidades pero de verdad de bajos recursos muy 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 olvidadas sobre todo por los gobiernos y juntan juguetes ropa útiles escolares comida y tienen que agarrar lancha tienen que agarrar este camiones y caminan por horas entre los bosques y llegan a esas comunidades para ayudar si en una ocasión me mandaron un correo con fotos porque me dijeron mira philip todas las caritas de los niños cuando reciben sus regalos porque en la vida alguien les ha regalado algo bueno unos niños que se ven realmente felices y lo hacen altruistamente entonces pues la verdad es que te encuentras con cada historia tan bonita así es que saludos a todos los de este manitas trabajadoras hace les mando besotes roberto mendoza muchas gracias roberto dice saludos amigos desde san francisco california cuando vienen a visitar puras promesas y nada un saludo especial a la productora que no más oye en sus risas detrás de la cámara que se asome ay no no hay déjala allá atrás está re bien se ve muy guapa no más eso te puedo decir gracias roberto mendoza que el ego dice gb de jessica rabbit a la fiesta ay mira si me queda bien es en este color y en esta tela y cuando me agache que todos para abajo rosy medina mi esposo es bombero de emex hay su foto por favor chicas a lo mejor se ganan una chamarra todo sea por apoyarnos gracias el en ramírez dice ya mira que ahora me saludan ya 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 el en fernanda flores también dice ocho estorcidas mañosas a ver si ahora sí me saludan y te mandé inbox desde el 24 de diciembre y nada que no es terminado de contestar todos los símbolos de verdad miren estoy contestando pero no termino dice y además porque no me hablas porque vienes vestida de michelin o qué al miss hh dice y y tú muy chica y espectacular con esa chamarra besos a todos chica dijo mandenle una hermana mi mamá tutocaya y y gutiérrez saludos a todos en productora 69 hermana y gutiérrez te mando besitos chicas de esos gemelas somos hermanas somos hermanastas y lorena te mando besos todo te manda besos lorena te acuerdas de lorena sí la chica que nos encontramos en la feria de campeche ay sí con el novio con el novio que se iban dando besos verdad ajá pero qué tal que ya cuando se iban se iban alejando y el novio volteaba y el novio me pidió el whatsapp rápido ay por cierto ya me mandó una foto encuerado no es cierto lorenza te mando besitos pero si volteaba el novio porque ya ya se habían ido y lorena ya iba caminando porque me ven el cuerpazo y dicen a poco sí pero era natural y el novio voltea y voltea y hasta la silla te acuerdas bueno ya terminaron dicen así ya no anda con ella no ahora tiene un novio el novio ya nos vamos ya nos vamos muchísimas gracias gracias por haberse conectado por haber estado con nosotros por haberse reído un ratito muchísimas gracias y alguien nos estaba preguntando que por qué no aparece el programa de ayer les decía en un principio que porque el ratero ese de perros se ofendió y entonces solicitó que se bajará porque como aparece su cara y no quiere que sepan que es un ratero pues lo ten lo tuvimos que quitar pero en el canal de jorgito carvajal está el vídeo lo pueden ver sin ningún problema o de todas maneras le subimos más tarde algunas partes del programa de ayer y quitamos al ratero ese que dióndo de todas lo van a volver a agarrar la movida con lo volvemos a salir a subir elisabeth ángel dice es rescatista del ejército y tremendo pinochón besos allá me convenciste hermana ya ganaste la chamarra y es tuya ni nosca maría dice hermosa con tu look jorgito muchas gracias oigan pues ya nos vamos muchísimas gracias gracias en el canal de jorgito carvajal por haber estado con nosotros gracias aquí en productora casi 7 mil personas aquí con nosotros plática y plática gracias mil gracias mi george oigan recuerden que ya tenemos nueva fecha para el taller de aprender a ser youtuber que es el 15 y 16 de febrero 15 y 16 no es ese apenas se va a empezar a llenar así es que están todavía muy a tiempo para mandar un correo a 69 productora arroba gmail.com para el tercero ya sería no mejor el tercero y ya también les vamos a mandar toda la información del online para la gente que no vive en méxico y también lo de la fiesta 29 de febrero en un lugar muy bonito del centro histórico de la ciudad de méxico van a ser desde qué hora va a ser mi 8 de 7 a 1 de la mañana para que vea no más no niños no niños no niños no niños entonces hay que estar muy pendientes también y mandar música en vivo y hay que mandar el correo a 69 productora arroba gmail.com para que este puedan apartar sus boletos y también están volando y mañana los esperamos en arcalia vintage a las 2 de la tarde quien quiera ir ahí a platicar con nosotros un ratito gonzález de cocina 356 colonia del valle arcalia pintas les mando besitos muchas gracias gracias esto fue en shock muchas gracias bye bye y tú vas a ir a calia si por supuesto si 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 con ese cuerpo a ver si la dejan salir con ese cuerpo no creo por antigua no yo no dije yo no dije yo no dije nada yo el chavito si la verdad si habito porque anda siempre como el chavito con tu torta de jamón y ¿Ya?